¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz Nuevamente me encuentro aquí con ustedes Feliz y contento en esta oportunidad Para enseñarles Cómo deben de hacer Para imprimir un documento De cualquier extensión desde Excel Para ello vamos a abrir un archivo de Excel Vamos a darle por acá Un contenido Control Enter Correcto, vamos a seleccionarle todos los bordes Bien, vamos a tener esa primera hoja para imprimir Vamos a generar Por acá una segunda hoja Por acá vamos a generar una hoja hacia abajo Ahí está Ok, vamos a imprimir esta primera hoja Lo que vamos a hacer es Seleccionamos La parte que queremos imprimir Nos vamos A disposición de página En alguna versión de Office Aquí se está como diseño de página Y aquí Área de impresión Establecer área de impresión En la siguiente le vamos a dar un control P Y aquí vamos a ver la primera Disposición de la hoja En esta primera vista previa se nota que La hoja está un poco más inclinada a la izquierda Lo que vamos a hacer es la alineación Nos entramos en esta pestaña de disposición de página Acá en márgenes Le vamos a dar alineado horizontalmente Como se puede apreciar Esto de acá se mueve al centro Ahí está Los márgenes Que ustedes requieran darle Si le damos verticalmente Entonces va a ir al centro Entonces por ahora Vamos a darle horizontalmente Nada más Esto también es importante Para el encabezado y pie de página Vamos a darle Aquí Personalizar encabezado A la izquierda Centro o derecha Vamos a hacer la parte central Se puede poner el tipo de letra Ok También pie de página Si es que lo desean Personalizar pie de página Ok Lo vamos a dejar ahí nomás Aceptar Correcto Ahora control P Vamos a elegir nuestra impresora Ahí está Vamos a darle a imprimir En este mismo ejemplo Vamos a cambiarle Estas tres últimas líneas Por otra letra H Y le vamos a hacer de Color rojo Esa parte de acá De este mismo documento No quiero que se imprima Correcto Entonces lo que vamos a hacer Es seleccionar solamente Lo que queremos que se imprima Ahí Disposición de página Establecer área de impresión Control P Y como se puede visualizar La parte de color Rojo Ya no está saliendo en la impresión Entonces es importante Seleccionas solamente La parte que quieres imprimir Por ejemplo Uno, dos, tres, cuatro Cinco Columnas Establecer área de impresión Control P Y ahí está Uno, dos, tres, cuatro Solamente las cinco Columnas Muy bien Pasamos al siguiente documento Este documento es Está en Horizontal Ahora lo vamos a ver Nuevamente Seleccionamos Le vamos a dar Establecer área de impresión Vamos a cambiarle El margen Le vamos a ponerle Horizontal A cuatro Dejamos ahí nomás Vamos a darle Alineación Horizontal Para que esté centrado Vamos a darle Aceptar Vamos a darle Un control P Y nos sale En dos Hojas Correcto Puedo hacerlo Desde esta parte Acá ajustar En una sola página Ahí está Se puede notar Que se ha reducido El tamaño Pero ya me sale En una sola página Vamos a darle A imprimir Correcto Ahora sí tenemos Aquí otro documento Que se va hasta La fila 145 Vamos a seleccionar De nuevamente Hasta el inicio Establecer área De impresión Control P Ahí está Nos salen Ocho páginas Y nos podemos dar Cuenta que en esta Parte nos sale Un bordecito O sea Una de las Columnas No está Incluido Ok Lo que vamos a hacer Entonces es Ajustarle En esta parte Ajustar Todas las Columnas A la fila Ahí está Y ahora De ocho páginas Se redujo A solamente Tres Y ahí están Dos Tres Completas Y ahora Si se puede Imprimir Entonces es importante Jugar con esto De acá Y si queremos Ajustarle a una sola Página Ahí está Se puede notar O en todo caso Puedes elegir Imprimir Solo por Partecitas Vamos a ponerle Otro color Azul Vamos a darle Disposición de página Establecer área De impresión Y voy a imprimir Y voy a imprimir Sobre esa partecita A pesar de que Hacia arriba Tiene una gran cantidad De letra Solo las de Color azul Control P Y ahí está Solamente las de Color azul Entonces esta es la forma De como ustedes Pueden seleccionar Cualquier parte Para que puedan Imprimir Desde Excel Sin tener ninguna Dificultad Eso es todo Amigos No olviden Suscribirse Y al suscribirse Activar la campanita Para que cuando subamos El próximo video Seas tú El primero En verla Tenemos una Gran lista De reproducción Para todos Ustedes